Aprendiendo con el Rey Libro escrito por Lisbethina Matos Capítulo 2 Sobre honrar padre y madre Este es un mandamiento que Dios trató conmigo de una forma muy profunda. Lo hizo de una manera muy especial y estoy segura que con un propósito también muy especial. Sin ánimos de menospreciar el trabajo y el esfuerzo de mis padres por criarnos a mí y a mis hermanos, cabe decir que fui criada en una familia disfuncional y atípica. Donde muchas cosas no estaban correctamente enfocadas, ni eran tratadas, ni sanadas, ni restauradas, ni superadas. No seré la primera ni la última persona en ser parte de una familia disfuncional y tampoco seré la primera ni la última en recibir sanidad de Dios en esta área. Pero sí es un terreno emocional donde todos usualmente somos muy golpeados y nos resulta difícil seguir adelante llevando heridas abiertas en nuestra identidad. Resulta aún más difícil honrar a los padres cuando ellos nos han lastimado y han dejado en nosotros huellas negativas que han distorsionado nuestra percepción de nosotros mismos, de la realidad y de los demás. Mis padres lograron tener una posición económica acomodada y para ello pagaron un precio muy alto. Comenzaron desde abajo trabajando incansablemente y con mucho sacrificio. Durante muchos años se esforzaron en conseguir las cosas que más tarde pudieron comprar. Sin duda, ellos han sido siempre para mí un ejemplo digno de ser imitado en cuanto a trabajo, esfuerzo y honestidad. Gracias a esto, debo reconocer que nunca me han faltado comida, ni techo, ni ropa. Me han dado una excelente educación académica. Me han comprado las mejores cosas. Me han obsequiado los mejores juguetes. He visitado 27 países. En síntesis, hay algo que no puedo negar. Mis padres me han proporcionado lo mejor que han podido. Pero también hay algo que debe ser tenido en cuenta en cuanto a los hijos se refiere. Que lo mejor no siempre es lo mejor. No es mi intención señalar los errores de mis padres, ni exponerlos o avergonzarlos públicamente. Yo misma ya soy madre y sinceramente desearía que los niños viniesen con un manual de instrucciones. Al ser padre, uno hace lo que cree que es conveniente y no es derecho del hijo juzgarlos. El hijo tiene que estar agradecido en todo y por todo. Sin embargo, sería imposible para mí expresar correctamente la idea de honra incondicional a los padres si no contara detalladamente algunas cosas que acontecieron en mi familia. Es una tarea complicada cumplir lo que Dios nos pide cuando la familia ha sufrido muchos golpes. Y generalmente los niños son los que terminan pagando las consecuencias de los errores de los adultos. En Efesios 6.4 dice, Ante este versículo tan claro, lo único que se puede agregar o deducir es que al provocar los padres enojo y rechazo en sus hijos se hace cuesta arriba para éstos cumplir el mandamiento de honrarlos. Honrar a la madre y al padre consiste en aquellas palabras respetuosas y en esas acciones que son el resultado de una actitud interna, la del hijo, y de estima entrañable por el solo hecho de que sus padres ocupen la posición que ocupan. ¿Qué tan difícil puede ser para un hijo honrar a sus padres cuando éstos han despertado continuamente su ira y le han proporcionado un hogar emocionalmente inestable? Yo diría que es muy difícil. Muchas veces resulta imposible. No solo me refiero a mi caso particular, sino a otros casos, en los cuales los hijos han salido igualmente lastimados, abandonados, abusados, maltratados. A esos hijos les resulta imposible desarrollar hacia sus padres ese sentimiento de estima entrañable del cual nos habla la Biblia. Mi relación con mis padres siempre tuvo características muy marcadas por el distanciamiento y la soledad. Debido a su horario laboral extenso, no tenían demasiado tiempo para estar conmigo. A esto habría que agregar sus continuas y muy reiteradas desavenencias conyugales, a veces muy agresivas, que hacían sufrir mi corazón de niña. Durante mis primeros 10 años presencié muchas peleas y golpes entre ellos, que me paralizaban de miedo y hacían sudar mis manitas y generaban en mí un temor inexplicable de que ellos fueran a separarse. Las peleas eran tan frecuentes e inoportunas que arruinaban cualquier momento familiar. Ocurrían en fiestas de cumpleaños, durante la cena de Nochebuena, yendo a algún lugar en el auto, antes de salir de paseo, durante los viajes al extranjero, incluso peleaban al salir de la misa dominical y el retorno a casa era en medio de llantos y disgustos. Recuerdo que, tras esas discusiones nocturnas que solía escuchar desde mi habitación, a veces escuchaba que se abría la puerta de su dormitorio y que alguien salía. Era papá. Él se iba a dormir a la sala, o se iba de la casa, muchas veces durante días. Yo temblaba de miedo, pues pensaba que eso era el final de mi familia. Si él iba a la sala a dormir, yo me levantaba de la cama con desesperación y lágrimas en los ojos, e iba a insistirle hasta el cansancio que por favor fuese a arreglarse con mamá. A veces me hacía caso, otras veces tomaba las llaves de su moto y desaparecía en la oscuridad de la noche, dejándome a mí envuelta en un mar de llanto. Mi papá sufría de continuos ataques de pánico cuando yo era niña y cuando todavía vivíamos en Concepción. A veces se encerraba en su dormitorio durante días completamente oscuras y se escondía debajo de la cama. A mí no me dejaban verlo. A causa de esto, siguió un tratamiento largo que lo obligaba a viajar a Asunción y a ausentarse durante varias semanas, repetidas veces al año. En ese entonces yo no sabía que él tenía un problema de salud. De hecho, no sabía que existían los trastornos psicológicos, pero sí podía entender que su matrimonio no estaba bien y que él mismo no estaba bien. Nunca supe exactamente su diagnóstico porque era niña y no me contaron nada al respecto. Pero hoy, por mi profesión, puedo deducir que se habrá tratado de algún tipo de trastorno de personalidad asociada a la ansiedad. Estaba sometido a un tratamiento psiquiátrico que implicaba el consumo de medicamentos psicotrópicos con los efectos que eso trae consigo, somnolencia, apatía, enajenación, alienación y otras alteraciones en su estado de conciencia y comportamiento. De más está decir que a causa de estos problemas muy graves en él, durante toda mi niñez, yo tuve un padre completamente ausente. Es justo decir que ellos también se perdieron muchos momentos pequeños y momentos grandes en la vida de sus hijos. Reuniones de padres, actos culturales, celebraciones con los amiguitos, día del padre, día de la madre, juegos, entrega de boletines, inclusive se perdieron mi primera comunión. La respuesta ante estas invitaciones eran siempre las mismas. No puedo, tengo que trabajar. Y era verdad. Trabajaban mucho. En Concepción tenían un negocio de compra y venta de frutos del país y al principio de la década de los 80 era la época de oro, del algodón y el tártago. Su horario de trabajo abarcaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche, sábados, domingos. A veces escuchaba de madrugada que llegaban sus camiones cargados y ellos debían levantarse para ir al negocio y recibir el cargamento. En diversas ocasiones no los veía durante días porque se iban tan temprano que yo todavía estaba durmiendo y volvían cuando ya me había vuelto a dormir en la noche. Al principio sí me cuidaban empleadas y niñeras, pero llegado un tiempo tuve que aprender a hacer ciertas cosas a edades un poco precoces. Manejar yo misma mis horarios de clase, mis tareas, mis proyectos, cuidar el aseo de mi uniforme escolar y mi aseo personal, estar pendiente de mis horarios de exámenes y muchas otras cosas. Ciertamente todo eso no está mal. Un niño necesita ser independiente. Solo que demasiado independiente es difícil para un niño menor de 10 años y durante un tiempo prolongado de tanta independencia ese niño ya empieza a sentir que algo le duele en el alma. Ese dolor para mí se resumía en una cosa. Yo estaba sola. Pasaba mucho tiempo sola en casa, tanto de pequeña como de adolescente, sin ninguna otra compañía más que la gente de servicio. Debido a esto, tomé mucha pasión por los libros y en breve me convertí en una ávida lectora. disfrutaba pasando mis ratos libres leyendo historias sobre fantásticas conquistas, valientes guerreros e increíbles heroínas. Leía y devoraba todo lo que podía, cómics, novelas de ficción, libros clásicos, hasta enciclopedias. Comencé a descubrir que mi soledad la podía paliar de alguna manera con la lectura. Y así sucedió durante los años siguientes, mientras mis padres estaban envueltos en miles de problemas y asuntos más urgentes. Luego, a mis ocho o nueve años, comencé a escribir mis primeros cuentos y poemas que nunca compartía con nadie porque tenía vergüenza de mostrar mis escritos. En la adolescencia fue más difícil aún. Como antes no se estableció un lazo significativo de comunicación, les costó comprender mis crisis propias de esa edad. La brecha se convirtió en un abismo y comencé a desafiar su autoridad. Por fuera parecía solo un adolescente rebelde común, pero por dentro estaba llena de rabia y frustración. Pasé mucho tiempo buscando su aprobación, pero obtenía siempre el efecto contrario, porque cada vez que buscaba hacer algo que los agradase, ellos subían sus expectativas en cuanto a lo que yo debía ser y hacer. Esto me frustraba y me hacía cada vez más rebelde. La relación con mis padres se volvió complicada y distante, y al terminar el colegio se activó mi conducta autodestructiva. Luego de dejarme tratar por la palabra de Dios, entendí que la paternidad no es algo que se aprenda en un instituto y por lo tanto cada uno termina haciendo lo que piensa que está mejor. Y mis padres hicieron lo mejor o lo que ellos creían que era mejor, solo que su concepto de lo mejor pudo estar un poco equivocado en cuanto a mis necesidades de hija, de niña y de persona. Ahora bien, cuando uno tiene heridas abiertas en su corazón de hijo, ¿cómo es posible honrar a esas personas que pudieron haber tomado mejores decisiones desde su posición de padres? ¿Cómo encuentra consuelo ese hijo que no encontró ni seguridad ni apoyo ni contención en el único lugar de este mundo donde lo podría encontrar? La honra a los progenitores es una de las acciones más difíciles de realizar y en casos extremos son totalmente imposibles. sin embargo Dios nos llama a que en todos los casos los honremos. No nos dijo honra a tus padres solo si ellos no despiertan tu ira de hijo. No, no dio condiciones sino que lo hizo como un mandamiento y además es el único mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da dice la palabra en Éxodo 20 12 La palabra en griego para honor tiene como significado venerar apreciar y valorar dar honor a una persona significa regalarle respeto no por temor ni por mérito sino por el rango que ocupa esa persona por ejemplo uno podría no estar de acuerdo con la decisión del presidente de la república pero aún así debe acatar la decisión por respeto a su investidura de líder de un país de la misma manera los hijos de todas las edades el mandamiento no especifica edad debemos honrar a nuestros padres sin importar si ellos merecen o no el honor ahora ahora bien es en este punto donde uno podría entrar en un eterno conflicto como podría un hijo tener estima a una persona que lo hidió que lo maltrató que lo abandonó que tal vez nunca ni siquiera lo amó Dios es claro en exhortarnos categóricamente a honrar a nuestros padres el valora este gesto lo suficiente como para incluirlo dentro de los diez mandamientos y posteriormente nos lo recuerda en el nuevo testamento hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Efesios 6 1 al 3 para poder honrarlos a pesar de sus errores primero debemos recordar que es necesario que pasemos por un momento decisivo donde elegimos perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho daño y eso también incluye a nuestros padres esa decisión de perdonarlos a ellos y sobre todo a ellos tendrá un importantísimo impacto en nuestra vida espiritual y será lo que irá trayendo bendición a nuestra familia y a la familia que formaremos con nuestro cónyuge no olvidemos que el perdón libera sana y restaura perdonar no consiste en un botón que apretamos para que una máquina funcione automáticamente el perdón es un proceso donde iremos soltando de a poco a esas personas que han ejercido una influencia negativa en nuestras vidas y que nos han llevado una o más veces hasta los límites una vez que hemos experimentado esta acción liberadora estamos listos para dar el siguiente paso el cual nos lleva hacia el acto de honrar en este caso a los padres los honramos con nuestras acciones así como con nuestras actitudes honramos sus deseos sus pensamientos sus palabras sus logros en pocas palabras honrar a nuestros padres es simplemente darles todo el respeto la dignidad y el lugar que se merecen tan solo por el hecho de ser nuestros padres todos los hijos siempre tenemos algo que reclamar a nuestros padres en mayor o en menor grado algunos padres han puesto más empeño que otros y otros cuantos simplemente no han puesto ningún empeño muchos hijos en vez de honrar a sus padres tenderán más bien hacia el juicio y la crítica pensando que tal vez sus padres no merezcan ningún tipo de honra debido a los errores que han cometido pero las escrituras no menciona condición alguna si fueron buenos o si han asumido correctamente sus responsabilidades tampoco nos deja a libre elección si sentimos o no hacerlo solo dice honra a tus padres y tiene una promesa en otras palabras si lo haces recibirás gran bendición te irá bien y vivirás muchos años en este tiempo dios fue mostrándome a través de mi propia experiencia como madre lo difícil que es criar a un hijo aprendí que es uno de los desafíos más grandes de la vida y que no todos lo encaramos de la misma forma y mucho menos lo resolvemos desde la voluntad de dios dios conoce perfectamente que ni padres ni hijos somos perfectos pero aún así nos exhorta a tenerlos como objeto de nuestra honra y respeto todos cometemos errores nos equivocamos tomamos decisiones desacertadas hacemos daño a esas personas que más amamos sin embargo dios nos perdona todas nuestras faltas y nos ayuda a perdonar las faltas de los demás si nosotros sometemos bajo su poder nuestra incapacidad de perdonar así como perdona nuestros errores no debemos olvidar nunca que estamos desafiados a perdonar a quienes nos han hecho daño y en el caso específico de los padres él nos dice claramente honra a tus padres es un principio un reglamento que no puede alterarse ni negociarse ni condicionarse ni cambiarse a la libre voluntad y el perdón es una forma de honrarlos obedeciendo a su padre celestial así es como vive un verdadero hijo de dios si logramos que nuestro corazón se enamore de verdad del señor que se inflame de amor con el poder del espíritu entonces querremos agradarlo siempre y hacer su voluntad llegado a este punto ya quedarán relegados los errores de nuestros padres y sólo prevalecerá el amor de jesucristo y nuestra necesidad imperiosa de seguir manteniendo una relación personal con él tampoco debemos olvidar que la honra a los padres es para toda la vida no hay límites para ello no existe un tiempo en el que se nos libera de esta responsabilidad no es cuando ellos estén en edad avanzada o cuando alcancemos la mayoría de edad o cuando nos hayamos marchado de la casa para irnos a otro país o a vivir solos o cuando nos hayamos casado no el respeto y la honra son permanentes e inalterables en el tiempo y en las circunstancias incluso si ellos se han marchado ya sea a vivir en tierras lejanas o si han partido a la eternidad el mandamiento de Dios de los hijos hacia ellos no cambia más aún ni siquiera si no los vemos desde hace años aún en estas situaciones podemos seguir honrando su memoria lo cual comienza desde no maldecir su nombre hasta honrarlos simplemente con nuestra manera de vivir siendo hombres y mujeres de bien que dan honor no sólo a sus padres terrenales sino también al nombre de Jesucristo cuando vivimos dentro del propósito de Dios para nuestras vidas y estamos conectados con él estamos dando honra y honor a Dios de esta misma manera honramos la vida de nuestros padres al aplicar todo lo bueno que nos han enseñado y aprendiendo sin críticas ni juicios ni condenas de los errores que pudieron haber cometido ellos al mirar los errores que han cometido mis padres en su rol de progenitores no es para condenarlos ni para juzgarlos sin piedad sólo me queda mirarlos con amor y llegar a la conclusión de que ninguno de nosotros somos perfectos y en un hogar donde no se ha conocido el amor y la misericordia de Dios no se puede esperar demasiado la familia disfuncional es el resultado de no tener a Dios presente en nuestras vidas ni en nuestras decisiones y por lo tanto mi deber no es emitir juicios sobre ellos sino pensar que ellos no podrían haber hecho bien las cosas si nadie les habló nunca del amor y la misericordia de Dios me consta que los míos si han sido instruidos en quién es Dios pero una cosa es saber quién es Dios y otra cosa muy distinta es conocer a Dios íntimamente si Dios no está presente sólo se encuentran heridas en la familia y conflictos sin resolver por lo tanto ahora sí puedo comprender que Dios nos pide a todos que honremos a nuestros padres sin excepción sin negociación y sin excusas los hijos no debemos ocupar lugares que no nos corresponden y mucho menos debemos ocupar el lugar de jueces de nuestros padres muchos de nosotros experimentaremos el tiempo en que nos toque ser padres y al igual que los nuestros tampoco somos perfectos si nos es permitido abrir nuestra percepción y discernimiento y aprender de los errores que han cometido nuestros padres pero así también nosotros cometeremos nuestros propios errores por lo tanto los que aún tenemos a nuestros padres no debemos perder más tiempo y debemos honrarlos siempre debemos tomar la decisión de perdonarlos si así es necesario debemos cederles todo el lugar que les corresponde aún si ellos no nos han dado ese lugar de privilegio en sus vidas cuesta duele se abrirán un montón de heridas quizás pero no olvidemos que tenemos un Dios que sana y restaura nuestros corazones y cuando estemos dispuestos y abramos nuestra voluntad para que así sea si nuestros padres nunca han visto lo bueno que hemos hecho o que hacemos el Señor si lo ve a él debemos mirar siempre puesto que no nos defrauda y de él si recibiremos gran recompensa dice el salmo 27 10 aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá y aún si nuestros padres nos han abandonado él está ahí para tomar ese lugar vacío y llenarnos con todas las provisiones que nos hagan falta tomando la decisión de honrar a nuestros padres estaremos enseñando a nuestros hijos un principio de obediencia básico y fundamental para todo aquel que decide comprometerse a transitar por los caminos del Señor no olvidemos tampoco que en la vida debemos tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten no como los demás se lo merezcan honremos a nuestros padres con nuestras palabras con nuestros gestos con nuestros actos con nuestra sonrisa con nuestra presencia con un regalo tal vez con una llamada telefónica con nuestro tiempo con nuestra recta manera de vivir honrémosles en todo tiempo y no solo en el día del padre o en el día de la madre sometamos nuestros pensamientos a Dios para que no tengamos que maldecirlos ni siquiera con el pensamiento porque eso puede traer sufrimiento a nuestras vidas tratemos de estar siempre en conexión con Dios para que Él nos proporcione la sabiduría necesaria y todo aquello que nos haga falta para ser mejores hijos cada día que aspiremos ser los mejores hijos que podamos ser y de la misma forma aspiremos a ser los padres que nuestros hijos necesitan entreguemos al Señor por sobre todas las cosas nuestra honra y honor a Él y que podamos hacer siempre su voluntad que tengamos la suficiente humildad para orar pidiendo ser hijos obedientes y que traiga a nuestras familias sanidad restauración y salvación